miren estos lentes que lo primero que quería mostrarles estos lentes me encanta me fascina mire ahí se ven las luces son unos lentes que estaba yo caminando por el mall y bueno estos lentes me han gustado muchísimo el estilo que les visto mucho en instagram y bueno yo dije bueno voy a probarlos a ver cómo se me ven me gustaron porque son grandes grandes para mí me gustan los lentes grandes que me cubran casi que el caché y entonces por menos traje está en oferta dos por creo que por 10 dólares estaba este y estaba otro que no recuerdo aquí este que está acá ni muchachas así que yo de verdad que a mí me gustan mucho los lentes me gustan me gustan me encantan y así que si les gusta pasen por el mall bueno aunque yo lo compré en el mall de florida o en el centro comercial de florida en orlando físicamente así que estaban estos dos con un buen precio así que bueno lo que va a tratar es de que no se caigan que no se me dañen porque son muy económicos recuerda que les dije que iba a seguir como que mejorando un poco los vídeos hay mil disculpas yo no es que me he perdido sino que bueno he estado mejorando en algunos otros aspectos de mi vida este con respecto a mi hijo también se nos dice recuerda que les ha comentado que yo con el cliente del año 2013 que me impactó mi auto en la parte de trasera pues otro del palta baja también me da dolores en el cuello me sufre de los hombros así que no te estés cuando estés manejando no llames por teléfono te manejando es un consejo que le doy yo soy víctima de eso así que muchachos sin más preámbulos vamos a comenzar a abrir esta cajita o vamos a hacerle primero las pequeñas las pequeñas compritas o sea esta pequeña compritas que les voy a mostrar esta es de la tienda Dollar Tree como saben que a mí me gusta mucho ir a esta tienda lo primero que compré es esta tacita que me gusta muchísimo vienen tres por un dólar y son plásticas y me gustan porque yo ahí le puedo hacer la avena y le puedo hacer cualquier cosita en el microondas a mi hijo y pues no corre el peligro de que se vaya a cortar o que lo hace caer y se quiebra así que son tres por un dólar muchísimo no es la primera que las compro y la segunda vez y bueno por eso también lo otro que compré en tienda Dollar fue esto que es este un cepillo dental para mi bebé y viene con su crema dental que es especialmente para niños y así que este a él le gustó muchísimo la escogió y me lo traje porque la otra cosita que conseguí en la tienda del dólar más y lo rapidito por acá es esta es más paz es como una sombrita para los ojos verdad pero así como en cremita es de la marca el acá de la marca él a mí me gusta mucho yo cuando veo en la marca de la tienda del dólar pues trato lo más posible de traérmela así que tenga porque de esa manera yo se lo puedo dar regalito a alguien o se la puedo en mera venezuela mi familia pero me los traigo simple otra cosita que vi de maquillaje fue esta marca new york color que es muy buena y yo nunca había visto así las sombras y esta mire muchachas trae el primer y también trae como que el shimmer para la parte bueno yo no me lo coloque pero aquí que no lo recamos dice este es como este brillito está en nuestro cutis bueno este es riquísimo entonces me traje tres mira y a lo bueno es que cada una dice para el color de ojo que es adecuado por ejemplo este para los colores verdes ojos verdes que es para mi mamá tiene los ojos verdes y esto que es para mí que yo tengo los ojos marrones así que me traje dos me traje otro color para los ojos marrones son diferentes colores y colores así que es muy bonito están en la tienda del dólar 3 y son sombras que son buenas así que traje también estas y otra cosa que me traje fue esta como bolitas de algodón que me sirven no para el cutis no para retirarme el cómo se llama la pintura de uñas con la acetona entonces me rinde muchísimo tanto de los que con las manos y con las redonditas que son planetas o es la que me retiro yo el maquillaje bueno otra cosita en la primera tienda el dólar de otra tienda diferente fue esta como una liguita y me gustó la tela porque es así como algodoncito y eso evita que el pelo se me reviente y bueno cuando estoy en casa pues yo me agarro el cabello y me hago un moño y bueno y con esto mejor que nada ok entonces también me costó un dólar y el color está muy bonito moradito que son mis colores favoritos y esto lo conseguí una tienda del dólar pero es una tienda asiática o china que está cerca de acá de mi casa y entonces me compré estas cositas para agarrar mi pello porque como les he comentado en otros vídeos siempre se me pierden las tiritas entonces me compré estas tres tiritas tan lindas por un dólar tres por un dólar miren qué bonitas en verde rojo y este clarito y me compré estas cositas del ojo de david y me la voy a poner de una vez miren es muy bonita es una pulsera bueno no aquí me la voy a poner aquí es una pulsera muy linda aunque se ve bien linda entonces además el azul es mi color favorito esto es todo lo que tenemos de la tienda del dólar y también y también muchachas pasé por la tienda de cbs como saben que este actual las mamás y las personas que hacen cupones sabemos que la tienda de cbs reciben muchos cupones y estos cupones salen en los periódicos los días domingo y con ellos ahorrar aunque sea dos tres dólares un dólar dependiendo la transacción y dependiendo del producto que vayas a adquirir en mi caso este yo siempre había querido esta esta pintura de uñas que dicen que es muy buena yo siempre trato bueno en los últimos días he tratado de que sea alguna pintura de que se seque rápido por la situación de que se mamá de que no tengo tiempo para pintármelas de que se me daña bueno esto dicen además que duran más de dos semanas así que con esto tú comprabas una sola en 10 dólares y te regresaban 5 dólares de y si ve para es si si no es regresaban 5 dólares sb para tu próxima compra o y si bien ok entonces esto es como decir el brillo y esta es la pintura y te colocas el brillo sobre así que como saben que es mi color favorito bueno aquí está vamos a ver si me funciona el otro producto muchachas es esto fui a la tienda de My Paul yo fui a ver si conseguía un como decir unos gabinetes para colocar los cosméticos y esas cosas pero la verdad que no no logré verlo entonces me traje esta cosita mire esto me traje esta cosita viene sin esto es como un envase entonces pente para hacerlo y colocarle las brochas adentro y esto también lo compré por separado para hacerlo yo misma en casa entonces lo que hago es medirle la cintica y esto es adhesivo tiene muchas veces adhesivos y entonces tú se lo vas pegando aquí y la vas dando vuelta y vuelta y vuelta y también venden como especie de unos diamantes así como de plástico que tú lo colocas ahí entonces miren que compré dos miren como me quedó esta me quedó súper linda entonces aquí están las piedritas adentro las piedritas que son así como plástica miren son como un diamante me costó también 1.50 la bolsita me costó 1.50 un dólar con 50 céntimos esta perolito blanco y esta también costó 1.50 y miren que todavía me alcanza para hacer la otra lo que tienes que hacer lo colocas aquí esto yo lo compré diferente en la tienda del dólar a un dólar y esto lo compré en Michael por 1.50 la bolsita entonces lo que hice fue llenarlo con las piedritas coloco así miren que lindo se ven con las brochas vaya que se ven bonitas entonces bueno si quieren les voy a hacer un video separado de cómo se hace para que tengan ideas así que hay que estar creativas para para que nos ahorremos mucho más dinero bueno eso fue en Michael además de eso es como decir un estuchito viajero donde viene la tijerita vienen agujas vienen alfileres hilos y vienen botoncitos así que me gustó muchísimo también me costó 1.50 lo compré en Michael ahí está para colocarlo siempre en la cartera este otro concepto que me compré fue estos dos ganchitos miren que belleza que muy bueno para colocarlo en el cabello a mí me gusta mucho lo brillante siempre me encantaba lo brillante así que para colocármelo así que me lo traje lo otro que ah se me escapó lo otro que me conseguí fue este libro miren miren do what you love o sea haz lo que realmente te gusta o haz lo que te guste entonces me gustó para colocar aquí todos mis pensamientos y esas cosas que tengo que hacer a diario mis tareas y entonces pues me gusta y como te voy a colocar todo todo así entonces lo otro que me conseguí en la tienda del dólar que no lo había visto es esto que es shimmer como lo había mencionado para esta parte también me costó un dólar y guau cuando lo vi pégase para acá pégase para acá que hice para mí porque no tengo entonces pues está bonito es la marca del fin ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? me lo trajo así que este es para mami ok lo otro que voy a dejando voy a dejarlo mejor para lo último tengo otra cosa esto lo compré esto me salió en 19 dólares entonces son unas cornetas las voy a sacar para que ustedes me vean son unas cornetas para que se escuche mucho mejor el sonido y fíjate que lo importante o lo que me gustó de estas cornetas que las compré con dudas pues trae como creo que es el bass que no sé qué es esto pero te da un sonido tan fuerte muchachos miren miren la belleza de cornetas son dos muchachos son dos y es que están pero tienen un sonido increíble así que era la última que quedaba y yo la revisé primero antes de comprarla la revisé en Amazon porque yo estoy a dicha comprar en Amazon y en Amazon estaban en 25 y en cornet estaban en 19 dólares así que no lo pensé y me las trae así que miren aquí se las pongo si tienen la oportunidad de querirlas vayan muchachos otra cajita ta 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 este es de Amazon esto me llegó este como el que terminaste como una semana y no lo he abierto para abrirlo aquí en cámara como si quede que estén y este que es lo que decir esto es un que quiero como que ya sabes que aquí lo que tengo que hacer se ve como un poquito bonito la habitación me da un calor entonces aquí yo me hice yo una misma tarjeta de una tarjeta de como de regalo dice hi enjoy your gift from Virginia Bradley YouTube and Team Beachbody The sky is the limit o sea para YouTube Team Beachbody Team Beachbody Team Beachbody así que yo digo que el cielo es el límite para nuestros sueños cuando queremos hacer las cosas y queremos hacerla queremos perder peso queremos comer saludable queremos entrenar queremos hacer video queremos hacer maquillaje todo lo podemos aprender no importa que nos equivoquemos que nos digan esto aquello pero tú haces lo que mejor te guste eso lo digo bueno entonces seguimos aquí no van a decir que es esto bueno no lo puedo abrir porque dicen que que este bueno es como es como una especie de cortina colocarla ahí en esta pared porque es muy blanca y entonces quería colocarle así como algo brillosito eso se pide pero no sé que tan grande sea si no me sirve pues lo dejo para el plano mi bebé para después lo voy a mostrar es que oh voy a mostrarla acá ya no sé que para no ser pegada entonces es algo yo juraba que era más grande es grandísima es como para colocarla ahí atrás en la pared y lo compré por Amazon muchachas y me costó nada más que 5 dólares 5 dólares ya tenían razón las muchachas ya se empezó a miren se cae bueno antes seguimos con la cajita a ver si sigue cerolando lo otro que compré aquí es como el famoso hat shoe para la cámara que si lo pienso colocar a la cámara este vamos a ver si esto no llegó partido bueno es esto muchachos muchachas que no sé cómo es se lo diría a mi esposo que me lo ponga no sé es algo así no sé yo no sé cómo se usa esto pero es como para colocar la cámara en la ya van a ver cómo es entonces es la próxima caja bueno aquí está mi hueco y esto esto fue esta cajita fueron 8 dólares 5 dólares esta cosita no y esta 8 dólares 8 dólares muy bien entonces esto lo tenía yogur ya se di ahora la caja grande la caja grande miren vamos a ver si puedo aquí está aquí está entonces no estoy ok no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!